El Lomo Cojo y moribundo Manchado de aceite Vuela entre las palmas De una, de una ciudad Buscar un amor Calo Sueña de un amor A la vista El palomo El palomo El palomo caminando se meneaba Y va el palomo paso vagabundo Se menea Se siente elegante Y va el palomo paso vagabundo Se menea Le baila al amante Se acerca Se inclina Se esponja Pero no lo ve Se acerca Pero no lo ve Se inclina Pero no lo ve Se esponja Pero no lo ve Paloma Paloma Palomita La ciudad De amores Amores Temblores Al asiento Y va el palomo Clara Vagabundo se menea, se siente elegante y va el palo a paso Vagabundo se menea, le baila al amante, se acerca, se inclina, se esponja, pero no lo ve Se acerca, se inclina, se esponja, pero no lo ve Se inclina, pero no lo ve No lo ve, no, 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 pero no lo ve No, 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 pero no lo ve No, 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 no Gracias por ver el video.